Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Yo conozco un lugar donde poder visitar a nuestro amigo Jesús Todos podemos entrar y se pondrá muy feliz si me acompañas tú Para escuchar su palabra, compartiremos el pan Hoy tengo prisa para llegar a la misa Para escuchar al Señor, para ver a Jesús y a la Virgen María Hoy tengo prisa, nos están esperando Cantaremos canciones, nos daremos la paz y después a cenar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor Estén siempre con todos ustedes Bienvenidos, bienvenidas, ustedes hermanos y hermanas Y también todos aquellos que se unen a través de las redes sociales A través de los medios de comunicación Para compartir la oración por excelencia La Eucaristía Vamos a vivirla plenamente Vamos a estar con el Señor Realmente presente Desde este momento Y por supuesto, en nuestro corazón Vamos a vivir la Eucaristía en la presencia de todos los santos, ángeles Que se hacen presente en cada encuentro con Cristo el Señor Cada Eucaristía es un pedacito de cielo en la tierra Vamos pues a vivirlo Y a sentir la presencia de Dios A compartir la fe A compartir la palabra Que es fuente de sabiduría Y a compartir el alimento por excelencia Que es el cuerpo y la sangre de Cristo Vamos a tener presente en esta Eucaristía Y vamos a orar por todas las personas Que escuchan Por Radio Natividad y las redes sociales El mensaje de la palabra de Dios en la Eucaristía Por las personas que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo Por la paz de Jerusalén y del mundo entero Especialmente en Ucrania y Rusia Oramos por la salud de Pedro Pablo Infante Por el bebé Dilan Morela Vega Pedimos también por nuestros seres queridos Que han partido al cielo Prepítero Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Maximiliano Zambrano Alejandrina de Gámez Valentín Gámez Omar Antonio Gámez Carlos Gámez Zoraida Gámez Juan Alberto Gámez Walter Alexander Vega Pedro Castro En su último novenario Y también cada una de sus intenciones personales Familiares, comunitarias Las que Dios sabe y conoce Que están en sus corazones Para que Dios nos conceda Lo que más necesitamos Antes de compartir estos sagrados Y maravillosos misterios Comenzamos por pedirle a Dios Que nos perdone Somos pecadores Le hemos ofendido Hemos ofendido al hermano Al prójimo Vamos pues a pedirle perdón a Dios Y la gracia La gracia para Convertirnos Para no volver A cometer los errores En los que hemos hecho tanto daño Al hermano Y en los que nos hemos separado Del amor Y de la presencia de Dios Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y un día nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Cristo 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 Ten piedad Cristo Ten piedad De nosotros Nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone de toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del Libro de los Números. En aquellos días, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán y le dijo, Envía a algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán que le voy a dar a los hijos de Israel. Al cabo de cuarenta días, volvieron los exploradores después de recorrer toda la tierra. Fueron a presentarse ante Moisés, Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Les mostraron los productos del país y les hicieron la siguiente relación. Fuimos al país a donde nos enviaste y de veras man a leche y miel, como puedes ver por estos frutos. Pero el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades están fortificadas y son muy grandes y hasta hemos visto ahí gigantes descendientes de Anak. Los amalecitas ocupan la región del sur, los hititas, amorreos y yebuseos ocupan la montaña y los cananeos, la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caled, uno de los exploradores, calmó al pueblo que empezaba a criticar a Moisés y les dijo, Vayamos y conquistemos el país porque sin duda podremos apoderarnos de él. Pero los demás hombres que habían ido con Caled dijeron, No podemos atacar a ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal del país que habían explorado diciendo, El país que hemos recorrido y explorado no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto ahí es muy alta. Hemos visto hasta gigantes descendientes de Anak. Junto a ellos parecíamos saltamontes y como tales nos veían ellos. Al oír esto toda la comunidad se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche. Entonces el Señor les habló a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿Hasta cuándo va a seguir protestando contra mí esta comunidad perversa? He oído las quejas de los hijos de Israel contra mí. Ve y diles, por mi vida, dice el Señor, voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda. Por haber hablado mal de mí, morirán en el desierto todos los que fueron registrados en el censo de veinte años para arriba. Les juro que no entrarán en la tierra que prometí darles, con excepción de Caled, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. Así como ustedes emplearon cuarenta días en explorar el país, así cargarán con sus pecados cuarenta años por el desierto a razón de un año por día. Así sabrán lo que significa desobedecerme. Yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que haré con esta comunidad perversa amotinada contra mí. En este desierto van a consumirse y en él van a morir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo cantamos todos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Todos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Se olvidaron pronto de tus obras y no se fiaron de tus designios. Su apetito era insaciable en el desierto y te provocaron, Señor, en la estepa. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, mil maravillas y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Rendida ya ve, santos del Señor, gloria y poder al Dios de la creación. Rendido honor al glorioso nombre del Señor, y alabadlo en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. ¡Qué poderosa es la voz del Altísimo! ¡Aleluya! ¡Su voz descoja los cedros del Líbano! ¡Aleluya! La voz del Señor lanza llamas de fuego. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sacude en los montes la voz del Altísimo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En su santuario gritan ¡Gloria! El Señor esté con todos ustedes. ¡Aleluya! Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, yo he sido enviado, yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, meditando el mensaje, la palabra de Dios es la palabra de Dios para nosotros en este momento, a esta hora. Una palabra siempre ilustrativa, que nos ilumina, nos da sabiduría, no es una palabra vacía, sin sentido. Muchos dirán, uy, pues esta historia no me gusta, no me gusta nada. Que esos gigantes, que esos cananeos, que no sé qué más. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Bien, ciertamente es la historia de un pueblo y ese pueblo es nuestro pueblo. Somos nosotros. También herederos del pueblo de Dios. Herederos del pueblo de Dios. Y por eso el Señor, que conduce al pueblo por guías, personas, jefes, como Moisés, por ejemplo, en estos días que estamos leyendo, acompañando al pueblo por la travesía del desierto, después que salió de la esclavitud. Y ahí está Dios siempre. Lo importante es que Dios está allí. No nos preocupemos ni de los gigantes, ni de lo que comieron, ni de lo que encontraron, ni de las frutas, ni de tal cosa. Porque mire, primero que se inventó una tremenda mentira. Qué mentirosos. Bien mentirosos. Para no ir para allá, vamos a decirle que no, que ese pueblo no tiene nada. Que es puro desierto, que no hay frutas, que no hay nada. Y los hombres que habitan son unos gigantes que parecíamos hormigas al lado de ellos. ¿Para qué vamos a ir si nos van a aplastar con los pies? La mentira por delante, ¿verdad? Siempre la mentira por delante. El hombre buscando excusas para no creerle a Dios, ni hacerle caso a Dios. Por tanto, no nos entretengamos en eso. Vamos a centrarnos en Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? En aquel momento, en toda la historia y hoy. ¿Quién es Dios? Ese Padre cercano. Ese Padre celoso. Siempre atento. Y cuando digo celoso no es porque esté pendiente por allá. ¿Qué estás haciendo tú? No. Dios nos da tanta libertad. Es celoso porque Él no quiere que nos condenemos. Eso es lo que le da celos a Dios. Que nos condenemos. Dios es demasiado bueno. Y está muy atento para que nosotros recorramos el camino bueno. Bueno, el camino santo que nos va a hacer tanto bien, que no nos va a causar dolores, sufrimientos, adversidades, ni tristeza, ni angustias, ni desesperaciones. Porque Él es nuestro Dios. Por eso, si nos quedamos reflexionando en qué hacían aquellos hombres, aquel pueblo, incluso ellos también mirando para atrás. En Egipto estábamos bien, 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 pero era mentira. Estaban esclavizados, los torturaban, los ponían a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Imaginen que estaban bien. Que estaban comiendo pescado, cebollas, ajo, puerro. Mentira. Se comían el pescado que tiraban los faraones al piso. Como los perritos, como dice hoy la señora. Y querían. Pura mentira. Por eso, el que debe mover nuestro corazón es Dios, nuestro Padre. Que nos ama tanto, que está con nosotros, nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y Él siempre hace juramentos de salvarnos. En algún momento, por ahí quizás hay algunas amenazas. Pero luego, ¿qué pasa? Se arrepiente. Por los gritos de Moisés, mira Señor, ten piedad a este pueblo para acá. Y el Señor, sí, sí. Sí, Moisés, tranquilo, siga para adelante. Yo los perdono. Dice pues el Señor. Hoy, por mi vida, dice el Señor, voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda. Que suceda. Por haber hablado mal de mí, morirán en el desierto. Una sentencia de Dios. Morirán. Pero Dios la cumplió. A los pocos ratitos. Después que Moisés se dio media vuelta, ¿qué hice Dios? Mío. Se quejó. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y así es Dios. Siempre generoso. Imagínense con nuestros pecaditos. Cada vez que vamos a confesarlos. Otra vez, lo mismo. Dios, sí. Yo siempre, siempre los perdono. No tengan miedo. No tengan miedo. Yo estoy aquí. Yo soy pura misericordia. Yo soy pura misericordia. Por tanto, a quien tenemos que mirar, a quien tenemos que escuchar, a quien tenemos que alabar y dar gloria, es a Dios. Porque mucha gente se queda en lo otro. En los, por ahí en las, en las orillas del camino. Viendo que hay, buscando las migajas siempre. Y vemos como la señora, esta señora hoy, nos da una bonita lección. Pero ella tenía mucha fe. Muy distinto a lo que nos pasa a nosotros, que no tenemos tanta fe. No tenemos tanta fe. Por eso el Señor hoy nos está invitando a vivir la fe, a creer en Él. Ustedes creen que cuando va aquella señora gritando, mira, mi hija está atormentada. Y no es que fuera un día, dos días, lleva años en ese sufrimiento. Y saben lo que es una madre, ¿verdad? Ustedes son las que son madres todas y papás. Apenas un niñito medio pega un berrinche, enseguida se asustan y comienzan a desesperarse. Varios años. Y con aquellas expresiones, atormentada. Un demonio la atormenta, desesperada. Y Jesús parece como que está sordo. No le hace caso. No le hace caso. Sigue caminando. Sigue caminando. Quizás, podría decir, sería que la despreció. Sería que no quiso escucharla, ¿no? Jesús quiso probar la fe de la señora. Y quiso también probar la fe de los que estaban allí. Una gran lección. Eso es lo que Dios nos quiere dar a entender hoy. Que nos pone pruebas a ver si nosotros de verdad confiamos o nos echamos para atrás. La mujer siguió insistiendo. Hasta los discípulos intercedieron. Pero, Señor, ¿me extraña? Es que usted es tan bueno, tan generoso. Apenas alguien llega, usted lo atiende, lo pone la mano, le cura los ojitos, lo levanta de la parálisis, le saca a los demonios. ¿Y por qué esta señora como que usted no quiere atenderla? Atiéndela, Señor. Ahí viene gritando, por lo menos para que nos deje en paz. Porque ya nos tiene también atormentados a nosotros. Atiéndela. Atiéndela, Señor. Y la señora se acerca. Se acerca con timidez, con miedo. Y ciertamente en este diálogo con Jesús, Señor, ayúdame. Qué palabra tan bonita. Mire, nosotros a veces nos complicamos tanto la vida. Ay, que somos bien fáciles de complicarnos la vida. Es que vamos a pedirle al Señor que nos conceda tal cosa y vamos a hacer cinco horas de oración, veinte horas de oración, cincuenta mil rosarios. Yo sé que es todo eso bonito, claro que sí. Pero mire lo que hizo la señora. Dos palabritas. Ayúdame, Señor. Y punto. ¿Cuánto tiempo? Cinco segundos. No sé, dos segundos. Dos palabritas. Dios está siempre a nuestro lado. Nosotros nos complicamos la vida. No queremos creer en Él. No queremos creer que Él nos ama. No queremos creer que Él es generoso y misericordioso. Él es generoso y misericordioso. Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan de los hijos para echárselo a los perritos. El pan de los hijos. ¿Verdad? No está bien. Yo voy a predicarle al pueblo de Israel, el elegido, al pueblo santo. Una mujer canadiena, una mujer pagana, una mujer de estos pueblos que no creían en Dios. No está bien echarles el pan de los hijos a los perritos. Y la mujer entiendió bien, claro. Mira, yo quisiera por lo menos comerme una migajita de ese pan que cae de la mesa. Los perritos también comen pancito del que caen de la mesa de los amos. Y ella se constituye una perrita, ¿verdad? Una perrita. Y no es porque fuera una perrita, sino ciertamente la fe tan grande que Jesús alaba en esta mujer. Es verdad. Mi salvación no es para solamente un pueblo. Este es el primer texto y la primera manifestación de que Jesús no vino solamente para el pueblo de Israel, sino que vino a salvar a toda la humanidad. A todos, sin excepción. Cosas que hasta el momento, el pueblo elegido, el pueblo santo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y los demás pueblos, ¿qué? Desde este momento comenzó a entenderse y Jesús lo demuestra que él vino a salvar a todas las naciones, a todas las culturas, a todas las razas. Pero, ¿cuándo le buscamos? Si aquella señora cananea se queda en su casa, nanay, nanay, voy a buscar a Jesús. Jesús murió en la cruz por todos, por todos. ¿Pero quiénes se salvan? Todos. Los que lo buscan, lo anhelan, le siguen, le aman, le sirven, esos son los que Dios quiere y los que Dios salva. Por eso nos está pidiendo ya nosotros que de verdad tengamos esa fe bonita, hermosa, maravillosa de la mujer cananea. Una fe grande. Qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Que se cumpla lo que deseas y en aquel mismo instante quedó curada, sanada, liberada a su hija. ¿Jesús fue a la casa de la señora? No fue. Es que Señor, quiero que vaya y le imponga las manos, pase toda la noche imponiéndole las manos para que se cure, para que se sane. Una palabrita. Es que ni una palabra. Solamente Jesús, en su interior, viendo la fe de aquella mujer, váyase señora tranquila. Su hijita ya está liberada. Yo la he liberado. Yo la he sanado. Porque tú crees, confías, me buscas y me amas de verdad. Esa es la razón por la que Jesús hace los milagros. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos ahora a elevar nuestras súplicas, plegarias, oraciones en este momentito. Vamos a pedirle a Dios, en primer lugar, por la Madre Iglesia, nuestra Madre, para que ella siga siendo en el mundo. Esa Madre solicita, atenta, como lo fue Jesús para cada uno de sus hijos, para que nadie se condene, para que nadie se pierda. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Oramos por el Santo Padre, el Papa, tan bello, ¿verdad que sí? Oren por mí. Claro que tenemos que orar por él. Siempre. Porque él es más que nadie, necesita oración. Para que Dios lo cuide, le dé sabiduría. Y mire que Dios le ha dado sabiduría. Y fuerza. Estos días, ¿en dónde estaban? En Portugal. Con un montón de jóvenes, multitudes de todas partes del mundo. Con un mensaje maravilloso. Oremos por él. También oremos por nuestro Obispo, Monseñor Mario. Delicadito de salud, pero ya bastante recuperado. Para que Dios lo siga acompañando y bendiciendo. Y también por nuestro Obispo, Monseñor Alberto Ayala. Y por todos los sacerdotes de nuestra Dioses y del mundo entero. Para que como Jesús el Señor, siempre estemos atentos a las voces de quienes buscan a Cristo el Señor. Porque nosotros somos Jesús el Señor en la tierra. Roguemos al Señor. Y nos lo pedimos, Señor. Oremos a Dios Padre bueno por todos ustedes que están aquí. Podrían estar por allá jugando dominó, comiéndose una pizza, una hamburguesa. Están aquí en el banquete del Señor. Para que Dios los acompañe. Les aumente siempre la fe. Los cuide, los bendiga. Los llene de paz, amor, felicidad. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Oramos también por las intenciones de esta Eucaristía. Por todos los que participan. Por las redes sociales. Por la radio. Para que Dios a todos, donde estén, donde nos escuchen, donde nos vean. Reciban las bendiciones del cielo. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Oramos a Dios misericordioso y bueno por la paz. Tan deseada siempre del Señor. No una paz que no sea ausencia de guerra, sino una paz verdadera. Pidamos paz para nuestro país. No hay paz en nuestro país. No hay paz en muchos países del mundo. Oremos para que el Señor sea el artífice y autor de la paz en tantos corazones. Porque la paz no está por ahí volando. Ni en los límites de los países. Está en los corazones. Para que Dios dé la paz en los corazones de todos los hombres. Especialmente a los gobernantes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Lo pedimos a Dios por nuestros seres queridos. Difuntos, familiares, amigos que hoy encomendamos. Y por todos los que estamos pensando en este momento. Pensemos en ellos. Eso es lo bonito de la fe. Que nos unimos a la iglesia que peregrina. Y a la iglesia que está triunfante en el cielo. Nuestros seres queridos. Le llamamos ánimas benditas. Y creemos que están por ahí penando. No están penando. Las ánimas benditas están contemplando a Dios. Nuestros abuelitos, abuelitas, primos, tíos, papás. Ellos están en el cielo. Para que nos acompañen o bendiguen los que ya partieron. Lo tengamos. Mira, a veces la gente es tan falta de fe. Que bueno. Creen que sus seres queridos están en el infierno. O no sé dónde en el purgatorio. No. Oremos. Porque todos están con Dios en el cielo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre santo y bueno. Escucha nuestra oración y concédenos lo que con fe le hemos pedido por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. En la mesa de la vida te ofrecemos nuestro esfuerzo, nuestro diario, convivir. Te ofrecemos. Te ofrecemos las angustias, te ofrecemos la pobreza, una poca de ilusiones y un pan para repartir. En la mesa de la vida te ofrecemos nuestro esfuerzo, nuestro diario, convivir. Te ofrecemos nuestro esfuerzo, nuestro diario, convivir. Te ofrecemos las angustias, te ofrecemos la pobreza, una copa de ilusiones y un pan para repartir. Cada copa de agua y vino es un símbolo de amor. Cada copa de agua y vino es un símbolo de amor. Oren conmigo, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo amado, transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos adiós. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles ya. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos adiós. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados». ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. «Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle, su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad». «Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas, familiares, amigos, conocidos, bienhechores difuntos, de una manera especial, oramos. Por el Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez, por nuestro hermano Fray Néstor Maximiliano, Alejandrina, Valentino, Omar Antonio, Carlos Horaida, Juan Alberto, Walter Alexander y Pedro Castro. «Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, bajo la advocación de María de Jerusalén y de la Consolación, San José. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu vico Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas». «Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos». «Amén». «Movidos por la fuerza divina, misteriosa, real del Espíritu Santo, el amor de Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones, vamos a orar juntos, orar con toda la Iglesia, orar con todos los santos y ángeles. ¡Qué maravilloso! Todo el cielo está aquí y el Padre Eterno nos contempla, su Hijo amado nos bendice y el Espíritu Santo nos ayuda para que esta oración suba al cielo. Vamos pues a orar no con los labios, sino con el corazón, reconociendo a Dios que nos ama. «Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O no dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo». «Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, queridos y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes». «Como hermanos nos damos un abrazo fraterno de paz». «Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, «ten piedad de nosotros». «Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo». «Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo». «Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo». «Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo». «Danos la paz, danos, danos la paz». «Danos, danos la paz». «Este es Jesucristo, el Hijo eterno, amado del Padre, el Cordero inocente, santo y perfecto, que por nosotros hoy derrama su sangre en este altar, para lavar y purificar todos nuestros pecados. Se convierte en alimento, en pan de vida eterna. Dichosos los invitados hoy a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra, los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú en el pan y el vino. Cuando estás en el altar, bendito y alabado, sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal, aquí estás mi Dios, mi todo, en el pan angélica. Cuando estás en el altar, Dios y hombre todo entero, aquí están tu cuerpo y sangre. Tu alma y tu divinidad, con dulzura y suavidad, en la paz y en el silencio, nos transforma tu presencia. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal, aquí estás mi Dios, mi todo. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal, aquí estás mi Dios, mi todo. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal, aquí estás mi Dios, mi todo, en el pan angélica. Bendito y alabado, bendito y alabado, bendito y alabado, bendito sea Dios. Bendito y alabado, bendito y alabado, bendito sea Dios, 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 bendito Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito y alabado sea Jesús en el altar Admirable sacramento, alimento celestial Bendito y alabado Dios eterno e inmortal Aquí estás mi Dios, mi todo en el pan angélica Oremos Protege Señor continuamente a quienes renuevas y fortaleces con esta Eucaristía Y hazlos dignos de alcanzar un día la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, les bendiga, les acompañe y les proteja siempre Amén Terminamos poniéndonos en las manos y brazos de María, nuestra madre, cantando el Ave María Dios te salve Dios te salve De María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito y bendito y bendita tú eres Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Con la alegría y el gozo de llevar a Cristo nuestro corazón y nuestras vidas Y también presentarlo, llevarlo a los demás, a los que están en casa, pueden ir en paz Que tengan siempre un bonito día, un bonito encuentro familiar y sobre todo ser servidores de Cristo Jesús, el Señor y de la Iglesia Amén Que Dios los bendiga a todos Amén Amén Tú, mi Señor y mi Señor y mi Señor eres tú, el que vive, el que reina, tú, coronado de gloria Oh, quien amaste y le diste el perdón, abrazaste sin mirar condición Hoy mi vida te la doy, has cambiado mi corazón Enamorado de ti estoy Tú y yo Tú y yo Tú y yo En esta historia de amor, ya mi vida restauró Te amo tanto, me envuelves en tus brazos, mi Señor Mi vida entera te daré, enamorado de ti estaré Esto es una historia entre tú y yo Soy tú Señor y mi todo es tú, el que vive, el que reina en tus brazos Señor y mi todo es tú, el que vive, el que reina tú, coronado de gloria Yo, quien amaste y le diste el perdón, abrazaste sin mirar condición Hoy mi vida te la doy, has cambiado mi corazón Enamorando de ti estoy, tú y yo, en esta historia de amor Que a mi vida restauró, te amo tanto, me envuelvas en tus brazos Mi Señor, mi vida entera te daré, enamorado de ti estaré Esto es una historia entre tú y yo Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén